Me enamoré de toda Colombia, me enamoré, agradezco las atenciones y vengo a rendirle Y me enamoré de dolores, a ese gran país, que vino a robarte aquí, dice que había un otro amor Que quería conocer, ya que te habías ido por ver, ahora a mi lado quieres estar, puedes saber que aquellos errores Tú no tienes que pagar, no quiero causarte dolor, pero tú lo dijiste, eso no se llama noticia, eso sí se llama vivir Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad, es que en la mujer que yo tengo, no mando una familia Yo voy a dañarlo de aquí, eso no tienes que saber, más nunca podré olvidar, todo lo que pasó ayer Si me quieres, pierdes tiempo, vas a una pobreza tienda Y luego de saber que un día, tú puedas echar a coger Qué pena, qué pena, qué pena Todo lo que me hiciste, lo tienes que pagar, no fue que yo lo hice, eso es natural Trata otro de tus amores, aunque me vaya a doler, nunca me vas a hacer, dejar a mi mujer Pensé que te sentía, igual como yo, pero al dejarme aquel día, ni pena te dio Prueba la misa, me dicen, que me hiciste probar, somos los dos humanos, somos los dos vivas Como dice mi gente Yo quiero una hermana, yo quiero una hermana, yo quiero dos, yo quiero tres, yo quiero seis ¡Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da Te dejo con mal gusto, no vayas a llorar, ya tú ves que no puedo echarse, escorrerme de ilusionar Sé que tú eres capaz de encontrar con querer, pero por ahora te digo, no mires para acá mujer ¡Qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da A mí haces un amor sincero, que no supiste aprovechar, pensarte que podías irte y hasta un gusto regresar Quiero darte la noticia, que las cosas no son así, al minuto que te fuiste, ya no fuiste parte de mí Como dice, yo quiero una hermana, yo quiero una hermana, yo quiero dos, yo quiero dos El aplauso para ustedes mismo, mi gente, muchas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias